¿Qué están corriendo en el estampado? No, no, están en la casa esta de madera Ahí corrió uno para la izquierda, nos tapa la casa roja a la izquierda ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¿Quién te tiró? MCB de no sé dónde Lo bajé hoy tú, el otro Alejate, alejate, estás todavía como a la vida Soy streamer Ahí está Están disparando, te van a dar un tiro como al borde ¿Alguien tiene un first aid de casualidad? Están atrás de la pared gris No, no, saludos, 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 me vendo ¿Vevida tenés? No, no tengo bebida, tranquilos ¡Toma, peste de mierda, Brasilero Sorete! Gracias papi, esa venganza me encantó Falto uno más Lo revivió B2 ¿Dónde estaban? Atrás de la parecita Atrás de la parecita Hay justo un pequeño Una pequeña apertura Ahí lo está reviviendo Igual que parecita, no sé qué parecita Parecita 290, la que está a la derecha de la casa roja Ahí se mandaron a la casa roja, están en la casa roja De dos pisos Estamos adentro todavía, ahí guarda, los de naranja van a venir Los de la casa de naranja van a venir Los de la casa de naranja van a venir Por eso, sí Están viniendo Vienen Guarda, guarda, guarda No corran tanto porque no se escucha quién es el que se mueve Si somos los de los bellos Con ellos estamos viviendo Vienen para acá, eh Están subiendo Atrás de la camioneta quemada hay alguien, eh Acá delante mío Que alguien venga conmigo a la escalera ¿No nos agarra la zona? ¿Están seguros? ¿Alguien tiene granada? No Lucha, mirá acá Están acá, atrás de estas camionetas Atrás de las camionetas acá en el piso, en el pasto están La sol, la sol, la sol No podemos salir de acá Por esta ventana, por esta ventana sí Si no las liquidamos no nos vamos a poder salir Están atrás de las camionetas quemadas, eh No sé cuáles, eh Las que están en el medio Si, la veo, la veo, la veo La RP, la RP ¿Y los otros? Osea había uno a la derechita Tienen que estar afuera ¿Nadie tiene frag? No, es lo que pregunté Acá abajo están Acá abajo están ¿Puede ser? Se van a tener que mover acá para la derecha Tenemos que salir por la puerta principal, lamentablemente Seguimos adentro nosotros ¿Si? Siguen atrás de la camioneta Si, pero se van a mover ahora, eh En un segundo se mueven Porque los quema Me están tirando a mí Me he volado Dejad de sumar Dejad de sumar No hay tigra, nada, no puede ser Hay gente abajo Abajo nuestro Abajo nuestro Abajo nuestro Si, está al lado mío La puerta